Después de haber presentado su renuncia a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, SEDAPA, el licenciado Eduardo Rojas Zabaleta realizó su registro como precandidato a la Diputación Federal por el Distrito de la Costa con cabecera en Puerto Escondido ante el órgano auxiliar de la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional. Eduardo Rojas Zabaleta reconoció que en frente tiene un gran reto, por lo que dijo que con la serenidad que lo caracteriza en el momento en el que surja algún otro precandidato, sumarán esfuerzos con dirección a una mejor propuesta para la militancia, siempre con la mira fija a conseguir un año contundente para el partido que beneficie a la sociedad en general, afirmó. Aseguró que al término de su ciclo en la SEDAPA no dejó ningún pendiente que lo comprometa a futuro, ya que la comprobación de recursos fue cerrada al 100%. Bueno, definitivamente es un nuevo reto para podernos sumar desde otra trinchera al esfuerzo que hace el gobernador de todos los oaxaqueños, el maestro Alejandro Muradino Josa. Un gran reto, pero con gran respaldo. Hoy vemos una Costa Unida, donde los diferentes actores, presidentes municipales, donde los presidentes del partido y la ciudadanía, pues han demostrado su apoyo. Pero también aclarando que nosotros con toda la serenidad que nos ha caracterizado, estamos dispuestos en su momento, si surge otro precandidato, a sumar el esfuerzo para donde la militancia lo diga, para hacer de este 2018 un año donde el PRI gane de manera contundente las diputaciones federales, las locales, las presidencias municipales. Y de esa manera ayudemos a construir el Oaxaca que nuestra gente merece. Bueno, la secretaría se queda hoy comprobado sus recursos 2017 al 100%. Dame decirte que fuimos la tercer secretaría en haber cerrado su cuenta pública y que históricamente tenía muchos años que la secretaría no se trabajaba con tal transparencia. Todos los recursos están devengados de la concurrencia con Zagarpa, está en proceso de notificación y quien venga tendrá que darle continuidad para que sean pagados antes del 31 de marzo, como marca la ley. Con imágenes de Daniel García e información de Rafael Ventura, MVM Televisión.